Hola amigos, estoy aquí con otro video de Cars y hoy no les voy a mostrar un carro en especial, sino más bien quiero hablarles un poco acerca de la historia de los Howlers en México. Esto es algo que creo que muchos de ustedes no conocen, ya que esto fue hace 10 años. Y creo que al final tendremos un video un poco largo, pero sin duda interesante. Así que, como quien diría, acompáñenme a ver esta triste historia. En el año 2009, Mattel comenzó a sacar una serie de Howlers en la serie de Race Orama. Comenzó a sacar muchos Howlers y, por milagro de Dios, literalmente, comenzaron a llegar aquí a México, ya que aquí a México no llegaban muchos de los carros que llegaban a Estados Unidos. Y de hecho, aún es así. Muchos de los carros que llegan a Estados Unidos no llegan aquí. Yo recuerdo que el primer Howler que vi fue este. El Howler de Billy Oil Changer o el Howler de Octan Game, como muchos lo conocen. Este fue el primero que vi, más no el primero que tuve. Yo recuerdo que lo vi en un Walmart y yo estaba, obviamente, muy sorprendido de verlo. Ya que era algo que no se veía aquí en México todo el tiempo. Después, comenzaron a llegar a varios supermercados de México. Yo recuerdo que llegaban a Walmart, Bodega Aurrera y Chedraui. Yo creo que llegaban a más, pero los únicos que yo recuerdo eran esos. El primer Howler que tuve fue el Howler del Rey, que no lo tengo aquí conmigo, pero creo que no es necesario. Muchos o todos deben conocerlo. El Howler del Rey fue el primero que tuve y me lo compraron en un Walmart. En esa época, pues eran mis padres quienes todavía me compraban mis carros. ¿Qué pasó? Entonces, milagrosamente aquí a México llegaron todos o casi todos los Howlers que llegaban a Estados Unidos. De hecho, de la serie de Razorama, creo que los únicos que no llegaron fueron el de Nostal y el de RPM. Porque todos los demás, recuerdo haberlos visto. Recuerdo que en esos años, en 2009, llegó Jerry Recycled Batteries, como se pronuncia eso, y Jill o Gil, como muchos le dicen. Estos dos eran los únicos Howlers cargueros que salieron en ese año. Ahora, para el año 2010, en la serie de Final Lap, que es, curiosamente, los blisters que ustedes ven aquí. Esta era la presentación de Final Lap. Mattel como que se emocionó y comenzó a sacar muchísimos Howlers cargueros. Obviamente, un niño prefiere jugar con un Howler de carreras, como un Howler de Billy Oil Changer, o un Howler de Vinil Taupe, o un Howler de Shifty Drug. Obviamente, un niño no va a querer jugar con un Howler carguero, como Chet Boxcar o Paul Valdés. Y Mattel, en ese año, cometió ese error, a mi parecer. Comenzó a sacar muchísimos Howlers cargueros, entre ellos, Oliver Lightload, Chet Boxcar, que lo tenemos aquí, Paul Valdés, Ben Crankleshaft y otros. Yo creo que esto fue lo que causó que estos Howlers fracasaran rotundamente en ventas. Yo recuerdo que, cuando salió Cars 2, que fue un año después, estos Howlers, bueno, Chet Boxcar y Paul Valdés, seguían tirados en los Bodega Aurrera de mi ciudad. De hecho, hay un Bodega Aurrera que está muy cerca de mi casa, y recuerdo que todas las veces que yo iba, yo veía a estos dos ahí, asentados, y nadie se los llevaba. Como dije, en esa época, mis papás eran quienes me compraban mis carros, y pues, obviamente, no tuve la suerte de que me los compraran. Aunque tampoco voy a decir que a mí me llamaban mucho la atención. Estos eran, yo recuerdo que estos eran los últimos personajes de Cars 1 que yo vi en una tienda en México. Porque después de que los dejé de ver a estos dos, nunca más volví a ver a alguno de él, algún personaje de Cars 1. De hecho, estos, si checamos la parte de abajo en la etiqueta, dice Cars Remolques. Esto significa que estos eran parte de la mercancía que llegaba aquí a México. Vemos aquí que dice Cars Remolques. Me da mucha nostalgia ver esto porque pensar que estos Howlers estuvieron en mi país en esas épocas es algo muy especial para mí. La etiqueta de este cambia y dice Cars Surtido de Camiones y Trailers. Al igual que esta. Ah, no, este dice Cars Remolques igual. Tenemos el de Shifty Draw que dice Cars Surtido de Camiones y Trailers. Y, finalmente, el de Vinny Trupe que dice lo mismo, Cars Surtido de Camiones y Trailers. Que, de hecho, la etiqueta está mucho más cuidada. Después del 2010, Mattel dejó de traer Howlers aquí a México. Nunca más volvimos a ver Howlers en México. Y yo puedo apostar que fue por el fracaso de estos que tenemos aquí. Así que, gracias a estos, es que ya no tenemos Howlers en México. Y, la verdad, dudo mucho que algún día volvamos a tener. Ahora quiero platicarles un poco acerca de cómo yo conseguí estos Howlers. Y, seguro, muchos estarán preguntando, Tuey, ¿y por qué tienes dos Chet Box Card y dos Paul Valdés? ¿Nos quieres presumir que tú tienes dos? ¡No! Ahora van a ver por qué. Este Chet Box Card que tenemos aquí fue el primero que yo conseguí. Hace un año. Y me costó $2,000 pesos mexicanos. Un precio que muchos se espantarán cuando lo escuchen. Pero, tomemos en cuenta que este es uno de los Howlers más difíciles de conseguir de todo Cars. Así que, es un precio bastante justo. Después, conseguí a Paul Valdés. Que me costó un precio de $1,200 pesos mexicanos. Mucho más económico que Chet, pero Paul Valdés es más fácil de conseguir. Luego, conseguí a el Howler de Vinyl Topey. Que, de hecho, es uno de mis favoritos de los Howlers de carreras. Debido a su clara referencia al corredor. Que tiene el techo como negro. Como si fuera de vinil. Al igual que el corredor. Este me costó un total de $1,200 pesos mexicanos. Lo cual fue un super precio para este Howler. Ya que es uno muy, muy difícil de conseguir. Y ahora, voy a platicarles acerca de estos tres. Un día, navegando en Marketplace, en Facebook. Me topé con una publicación de una persona que vendía juguetes usados. O juguetes bastante antiguos. Y me llamó la atención que la portada eran unos coches de Cars de la serie de Minis. Que salió por ahí de los 2009, 2010. Me llamó la atención porque era de Cars. Entonces yo dije, ah, pues a lo mejor tiene algo bueno. Fue un acierto hacer eso. Porque comencé a pasar las fotos. Y las primeras cinco fotos eran carros actuales. Una Miss Freighter. Tenía, creo que un Frank. Y cosas muy fáciles de conseguir. Creo que tenía un Morphe también. Un Sargento. Cosas así. Y dije, ah, no tiene nada bueno. Bueno, y en la última foto me encontré a este señorón que tenemos aquí. Paul Valdés. Y yo dije, no puede ser Paul Valdés. Esto me sorprendió bastante, obviamente. Me sorprendió mucho que Paul Valdés. Bueno, que esta persona tuviera un Paul Valdés en su blister. Porque además estaba en su blister. Cosa que es muy rara de encontrar. Seguí pasando las fotos. La siguiente imagen era un Chet Boxcar. Este señor que tenemos aquí. Entonces, obviamente, yo estaba muy, muy sorprendido. Y le escribí a esta persona. Y le dije, oiga, pues, ¿qué precio tienen? No les voy a decir el precio. Por respeto. Pero me los dio un precio bastante económico. Muy, muy económico. Un precio que no podía rechazar. Así que decidí llevármelos a estos dos. Chet Boxcar y Paul Valdés. Curiosamente, estos dos los conseguí juntos. Al igual que los dejé ir juntos hace 10 años. ¿Se imaginan eso? Estos dos los conseguí al mismo tiempo. Y hace 10 años yo los dejé ir al mismo tiempo. Esto es un dato curioso que la verdad creo que solamente los coleccionistas podemos entender. Y dirán, bueno, Tui, ¿y de dónde sacaste ese Howler de Shifty Drug? Bueno, espérame. No ha terminado la historia. Después de que esta persona me ofrece a estos dos a un precio muy accesible, yo le pregunté si de casualidad tenía más. Y me dijo que sí, tenía este Howler de Shifty Drug. Y de hecho, este Howler hace, hacía un mes, yo lo había perdido en una subasta en $1,500 pesos. Y esta persona me lo ofreció a mucho menos de la mitad de ese precio. Así que dejarlo ir, bueno, no dejarlo ir, perderlo en esa subasta, también fue un acierto. Tuve mucha suerte en esto. Resulta que esta persona al final me vende estos tres Howlers por un precio extremadamente accesible. Los Howlers estaban en buen estado, pero el blister estaba totalmente destruido. Así que yo me di a la tarea de restaurarlo. Y pues la verdad creo que quedó bastante bien. Todo esto estaba rayado y lo repinté. Esta parte obviamente estaba abierta y la sellé. El blister estaba roto y lo pegué como pude. Al igual que estos. Vemos la parte de abajo. Y así fue como logré hacerme de dos Chet Boxcar y dos Paul Valdés. Tener dos, sobre todo con Chet Boxcar. Tener un Chet Boxcar en su blister es una hazaña. Pero tener dos es una locura. Y ahora sí, creo que ni siquiera el mayor coleccionista de cars del mundo tiene dos Chet Boxcar en blister. Así que ahí sí puedo decir que tuve demasiada suerte. Así que bueno amigos, gracias por ver el video. Espero que haya sido de su interés. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.